El Señor les bendiga, hermanos, hermanas, un gran abrazo les envío a todos, un saludo muy cariñoso, el deseo con todo mi corazón que ustedes sean fuertes, sean valientes y sigan adelante en la obra del Señor. Hoy en nuestra meditación vamos a estar meditando acerca de nuestro Señor Jesucristo, la superioridad de Él, la importancia, el valor, lo que es la persona del Señor, el respeto que nosotros debemos darle al Señor, el valor que debemos darle, y la forma de nuestro diario vivir, de cómo será nuestra vida para agradarle y para honrarle. Así que vamos a estar abriendo la Biblia en Hebreos 5, Hebreos capítulo 5, está hablando del Señor Jesucristo superior a Moisés, y que Él como superior a Moisés, como ese profeta, merece toda la honra, la gloria, la alabanza y el respeto. Así que vamos a leer algunos versos, y vamos a leer desde el verso 11 al 14, Hebreos 5 del verso 11, donde el apóstol está haciendo una recomendación a los creyentes, que cada hombre y cada mujer deben vivir la vida recta ante el Señor, y darle el valor y el respeto que él se merece, como el sumo sacerdote, como ese gran profeta que fue nuestro Señor, y recomienda el apóstol que llegaría en momentos difíciles, en que la gente tendría que cuidarse mucho, cada creyente, cuidarse de no caer en la trampa del enemigo, en la trampa del diablo, no caer en falsas doctrinas, en los falsos predicadores, y hace de muchas recomendaciones, y entre otras cosas, decía el apóstol aquí en el verso 11 dice, porque en el verso 10 dice que el Señor Jesucristo declarado como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, y dice en el verso 11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, es decir, acerca de ese sacerdocio, según el orden de Melquisedec, dice que había que decir mucho y muy difícil de explicar, cosas que el apóstol de pronto no las quiso explicar en el momento, y por qué, dice por cuanto os habéis hecho tardos para oír, dice que la gente como se hizo tardo para oír las enseñanzas, la doctrina, para entenderla, para comprender y practicar, él tenía que estar tratando a todos como niños y dándoles leche en vez de comida sólida, pues muy triste para nosotros porque por causa de esto el apóstol Pablo se abstuvo de haber enseñado algunas profundidades acerca del Señor, pero ya el Espíritu Santo también nos estará revelando y nos ha revelado muchas cosas, gracias a Dios. Así que en el verso número 12 sigue el apóstol hablando y dice, porque debiendo ser ya maestros, dice, después de tanto tiempo, dice que tanto tiempo ya como creyentes, habiendo escuchado la doctrina, y ya debían ser maestros, dice, no son maestros, sino que tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar los primeros rudimentos de la palabra de Dios, habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, que tristeza, para aquellos creyentes que ya llevaban años de estar en el evangelio, años de oír la predicación, la enseñanza, la doctrina del apóstol acerca del Señor y nadie había comprendido, nadie había entendido y por eso él se sentía de esta manera como un poco desanimado del apóstol de ver que en vez de estar enfrentándose con unos maestros, estaba enfrentándose con los mismos niños de siempre, inexpertos, dice, los inexpertos en la doctrina, y así el apóstol en su recomendación dice, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados, el conocimiento, los sentidos es cuando la gente conoce, entiende, comprende, razona sabiamente, profundizan en la doctrina, en la palabra del Señor, viven y predican y enseñan en profundidad la doctrina, dice que eso es el que ha alcanzado madurez, así que nosotros hoy en día también debemos alcanzar esta madurez, también debemos preocuparnos por leer mucho la Biblia, leer una y muchas veces, hasta que nosotros memoricemos conceptos globales de la Biblia, para que así mismo el Señor entonces nos revele su doctrina, nos revele esas profundidades y esos misterios escondidos en la Biblia, y así podamos nosotros también discernir del bien y del mal, estos dos caminos que Dios ha puesto al frente de nosotros, pero nosotros los vamos a discernir con doctrina, con madurez, con conocimiento, luchando, leyendo, aprendiendo, memorizando muchas cosas, adquiriendo esta madurez, pidiéndole a Dios que nos ayude a ser maduros en la manera de pensar, de actuar, de proceder, que seamos maestros, maestras del bien, de la doctrina, de todo lo precioso que Dios pone por delante de nosotros, este es nuestro anhelo, esto queremos ser, queremos madurar, queremos aprender muchas cosas, y aquí en el capítulo 6, que vamos a leer unos versos, hasta el verso 8, vamos a leer, que es el mismo tema que el apóstol lleva, dice, por tanto, los inmaduros, dice, dejen ya esos primeros rudimentos de la doctrina de Cristo, hay que madurar, pero todavía están allí en lo elemental, y dice, el apóstol dice, hay que seguir adelante a la perfección, al conocimiento de la doctrina pura, perfecta, dice, no hay que de nuevo empezar con lo elemental, dice que ese fundamento de arrepentimiento, porque esos son los primeros pasos, eso fue lo primero que hicimos nosotros cuando oímos del Señor, cuando conocimos de la palabra del Señor, primer paso, pues, que el arrepentimiento, que creer en el Señor, que bautizarse, que recibir el bautismo con el Espíritu Santo, que hay que tener fe, que hay que creerle a Dios, que hay que obedecerle al Señor, que los dones espirituales, que la imposición de manos, hermanos, bueno, todos estos conocimientos, es lo primero que aprendemos cuando recién llegamos al camino de Dios, e iniciamos con todos estos conocimientos, dice que la resurrección de los muertos, el juicio eterno, o la vida eterna, y dice el apóstol, todo esto sí lo haremos, sí, lo hemos creído, lo sabemos, lo aprendimos, lo debemos practicar, tenerlo, retenerlo en nuestro corazón, y esto se hace, pero sigamos adelante a la perfección, adquiramos la perfección de Dios, el conocimiento perfecto de la doctrina profunda, pero según el apóstol, dice que mucha gente se quedó allí, en esos primeros rudimentos, o en estos conocimientos elementales, del inicio del camino del Señor, y por la gente distraerse en esta manera de quedarse allí, y no progresar, no prosperar, no seguir adelante, a perfeccionarse, a convertirse en un maestro, en una maestra, entonces sucede que el diablo viene, o vino el diablo, a muchos los hizo volver atrás, a muchos los hizo caer de nuevo en el pecado, y muchos cayeron nuevamente en su vida pasada, en su vida pecaminosa, antigua, olvidándose de Dios, menospreciando la palabra del Señor, menospreciando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, menospreciando muchas cosas que Dios estaba mostrando, o había mostrado a nuestras vidas, para que siguiéramos adelante, en esa perfección, pero muchos recayeron, como hoy en día también, hoy en día también hay muchos que han llegado a la iglesia, y han conocido la palabra del Señor, han escuchado la profecía, han experimentado la imposición de manos, visiones, sueños, profecías, promesas de Dios, las promesas que Dios les ha hecho para seguir, de la manera como algún día le iban a servir a Dios, y hubo mucha emoción, mucha alegría, mucha felicidad momentánea, pero por falta de madurez espiritual, por falta de ese conocimiento y de esa perfección, hoy en día también hay muchos que han vuelto atrás, muchos que han caído en el pecado, y aquí dice, en el verso 4 dice, es imposible, dice el apóstol, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y así mismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, eso es lo que se aprende en el comienzo, no lo que yo mencioné antes, disfrutaron de la imposición de manos, del don de sanidad, los milagros que el Señor comenzó a hacer en las vidas de algunos, las bendiciones materiales que Dios les empezó a dar, el consuelo, la alegría, la paz, todo eso lo que todos comenzaron a vivir y a sentir en el principio, y ninguno retuvo, ninguno, dice que después de haber sido iluminados, después de haber tenido el Espíritu Santo, los dones, o por lo menos les han profetizado, les han impuesto manos, Dios ha hecho milagros en las vidas de ellos, y cada uno aceptó la buena palabra de Dios, y el poder del siglo venidero, la vida eterna, esperando la vida eterna y deseando ser salvos, y dice que hubo un momento en la vida en que recayeron, recayeron estas personas, hombres o mujeres, en aquel entonces volvieron atrás, volvieron al pecado, hoy también, cuánta gente hoy conocemos, que se ha vuelto atrás, que han caído en el pecado de adulterio, otros han caído en la drogadicción, otros consumiendo marihuana, cocaína, bueno todos estos elementos que intoxican el organismo, otros caen en las fornicaciones, en los robos, hurtos, caen a estafar a la gente, a engañar a la gente, a hacer males, los hogares se destruyen, después de llevar algunos años en su matrimonio, entonces ya dejan de quererse, de amarse, dejan de respetarse, viene el divorcio, vienen las separaciones, el sufrimiento para los niños, para los hijos, eso es lo que dice que recayeron, dice el apóstol en el verso 6, dice y recayeron, después de haber disfrutado de todo lo espiritual de Dios y el llamamiento del Señor, recayeron, se volvieron adúlteros nuevamente, se volvieron fornicarios, mentirosos, engañadores, y dice, es imposible que esta gente sea otra vez renovada, para arrepentimiento, eso es imposible, dice, el apóstol dice que eso no se puede, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, a nuestro Señor Jesucristo, exponiendo al Señor a vituperio nuevamente, dice que eso es imposible, eso ya no es posible, eso ya no volverá a suceder, que estas personas que recayeron nuevamente en su pecado, vuelvan nuevamente Dios a recibirlos, a bendecirlos y como si nada hubiera acontecido, el Señor tiene preparado un horrendo castigo para estas personas, el Señor se enoja, y así como Él castigó a los antiguos por fallarle, hoy también el Señor castiga a todos aquellos, que a los que les ha dado la oportunidad de conocer su nombre, conocer sus caminos, y disfrutar de las bendiciones espirituales, tener el Espíritu Santo y sus dones, las promesas de Dios mediante profecía, haber hecho milagros el Señor en sus vidas, y que nuevamente vuelven atrás al pecado, a la maldad, entonces el Señor dice que un horrendo castigo les espera, y compara el castigo en el verso número 7, lo compara con la tierra que bebe la lluvia, dice la tierra que bebe la lluvia, es decir cuando llueve, cae la lluvia a la tierra y dice que la tierra la absorbe, el agua bebe esa lluvia, y dice porque la tierra que bebe la lluvia, y muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa, nosotros llamamos grama también, pasto, arbustos, dice produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, dice que esa tierra recibe bendición de Dios, pero la tierra que bebe la lluvia, y que no produce hierba provechosa para el ser humano, sino que más bien lo que produce son espinos y abrojos, que eso no sirve para nada, dice es reprobada, es rechazada por el hombre, así mismo dice que Dios rechaza y reprueba a hombres y mujeres que han recaído, han vuelto atrás, y han seguido en su pecado que llevaban en la antigüedad, entonces en el verso 8 dice que, pero la tierra que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada, esto es lo que le espera a estos hombres y mujeres que cayeron en adulterio, en fornicación, que se divorciaron, que abandonaron sus hogares a los hijos, que hicieron mentira, o que se volvió, hicieron otra clase de pecado, o que acudieron nuevamente a hacer el mal, robando, estafando, mintiendo, con avaricia, con malicia, con envidias, con homicidios, bueno con todas estas cosas, volvieron atrás, recayeron, entonces dice que le va a suceder lo mismo que a esta tierra, dice que será, es próxima a ser maldecida, y su fin es ser quemada, así que no es bueno abandonar los caminos de Dios, claro que nosotros sabemos la misericordia del Señor, y algún día estas personas, después que han vuelto atrás, y Dios les ha puesto la mano, los ha castigado duramente, han sufrido duramente, algunos vuelven, algunos vuelven nuevamente, humillados, llorando, pidiéndole perdón a Dios, diciéndole a Dios que tenga misericordia, que los perdone, pues seguramente Dios en su misericordia y en su amor, puede perdonar a estas personas, pero ya han perdido la gracia de Dios, y han perdido muchos beneficios, y muchas promesas que el Señor les había hecho, todo lo han perdido, entonces esta gente le tocará luchar con muchas lágrimas en la vida, para poder obtener la salvación algún día, así como como Jacob y Esaú, cuando Jacob le compró la primogenitura a Esaú, y él vendió esa primogenitura porque la menospreció, y se la vendió a Jacob por un plato de lentejas, y después cuando ya Esaú se dio cuenta de lo que había hecho, dice que lloró amargamente y pidió perdón, y se arrepintió de lo que había hecho, y lloró pensando que con esto iba nuevamente a recuperar la primogenitura, pero ya era tarde, ya Dios no le permitió esto, y dice que con lágrimas procuró otra vez tener la bendición de Dios, y ya era demasiado tarde, Dios tuvo misericordia de él en su vida, y hizo muchas cosas, Dios en muchos momentos de la vida, y le dio bienes, pero él le tocó sufrir en su vida, luchar, ser menospreciado, vivir de guerra en guerra, por causa de estas cosas que él hizo, de este menosprecio hacia Dios, y Dios pues seguramente en su misericordia, él tendrá misericordia de la gente, pero eso sí, cada uno tiene que pagar lo que hace, pagar sus malos actos, pagar por menospreciar y no valorar a nuestro Señor Jesucristo, su evangelio, sus enseñanzas, y todo lo que el Señor nos ofrece a nosotros, para que seamos felices, para que tengamos paz, tranquilidad en la vida, para que tengamos la bendición de Dios, la protección de Dios, y vivamos seguramente con el Señor, con todo, con toda la seguridad del caso, y un día ganaremos la vida eterna, entonces nosotros tenemos que luchar y seguir adelante, y tengan mucho cuidado, tengan mucho cuidado de volver atrás, tengan mucho cuidado de recaer, sean valientes, oren a Dios, pídenle a Dios que los ayude, que les dé fortaleza, que les dé poder, para reprender al diablo, en el momento de la tentación, sean firmes, analicen su vida, analicen su situación, y no se dejen caer en las manos del enemigo, así que pues todas estas las recomendaciones, todo esto nos sirve a nosotros, que estemos recordando estas cosas, para que todo lo tengamos aquí presente, y el diablo no venga contra nosotros a ganar la batalla, así que adelante, y que Dios los bendiga, que Dios los dé fuerzas para luchar, para seguir, y que Dios los vista con esa armadura espiritual, para luchar contra ese enemigo. Vamos a estar orando al Señor, y a darle gracias a nuestro Padre, bendito Dios todopoderoso, Padre celestial, gracias Señor te doy, por esta oportunidad, por esta meditación, porque estamos recordando Señor, lo bueno, lo malo, recordando los beneficios que hemos recibido, y también recordando Señor, aquellos malos pasos de mucha gente que conocemos, que estuvieron con nosotros en la iglesia, disfrutaron de muchas bendiciones tuyas, y volvieron atrás, perdieron todo, es muy triste Señor, oír, ver estas situaciones de la gente, nosotros deseáramos tener poder, para que la gente no haga estas cosas, para evitar todos estos males, pero como esto es imposible, nuestra lucha humana no lo logra, nosotros solamente confiamos, tenemos fe en ti, esperamos en ti, nuestras oraciones Señor, delante de tu presencia, para que tú nos ayudes a ganar, a triunfar, a combatir al enemigo, a luchar, y tú nos ayudarás a todos, Padre celestial. Gracias Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo de Nazaret, y también te pido mi Señor, que extiendas tu mano sobre los hermanos y las hermanas que están enfermos, porque hay muchos que tienen diversas enfermedades, niños, ancianos y de todas las edades, y que tú Señor, tiendas tu mano, y que tú libertes también, y cortes y rompas las cadenas y las ataduras, las ligaduras del enemigo, las brujerías, las hechicerías, las maldiciones, porque hay muchas personas poseídas por espíritus malos, que el diablo quiere entrometerse para engañar a la gente, con estas voces y con esta persecución, que los demonios los atormentan y no lo dejan en paz, que tú seas limpiando, libertando a cada uno, que tú escuches la oración, escucha el clamor y la oración de cada uno, escucha las peticiones que cada uno hacen delante de ti, Señor, ten misericordia Padre Celestial, ten misericordia y extiende tu mano, haz milagros y señales y prodigios en la vida de cada uno mi Padre, gracias Señor, en el nombre glorioso de Jesucristo tu Hijo amado, te lo pedimos, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, amén, gracias al Señor, estaremos cantándole al Señor el coro 69, el Espíritu de Dios se mueve en mí. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo canto con gran fervor, yo canto, yo canto, yo canto, yo canto para el Señor, yo canto, yo canto, yo canto para el Señor, si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo canto con gran fervor, si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo canto con gran fervor, yo canto, yo canto para el Señor, si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo canto con gran fervor, yo canto, yo canto, yo canto para el Señor, yo canto, yo canto, yo canto para el Señor, gloria mi Señor. Gracias mis queridos hermanos, hermanas, mi Dios les bendiga, los amo en el Señor, un saludo para todos ustedes, hasta pronto, Dios les bendiga.